Hola, hola, ¿cómo están? Gente, bienvenidos. Bienvenidos a una nueva entrega de esta wea. Oye, vamos a ver entonces en su propia trampa las hermanas Peña. Durante los últimos meses, unas singulares hermanas se han hecho muy conocidas en la televisión por tener supuestos poderes psíquicos. Ya. Pero lo que es peor, que estas famosas hermanas han tenido graves problemas con la justicia. Puta, más encima. La hermana es funa. Se invitamos a la grabación de un supuesto programa de televisión sobre fenómenos paranormales. Y después lo hicieron, po. Se llama así, ¿no? ¿Qué? De segunda, y voy yo atrás con los camarones. Pero no se pongan por delante. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué pasa si alguien se pone por delante? No lo pueden atacar. Estas hermanas Peña fueron famosas en su momento porque supuestamente te pueden atacar un demonio. también hicieron un contacto de tipo paranormal con el espíritu de Felipe Camiloaga luego del accidente en la isla de Juan Fernández. Bueno, y esa hueá como que aún no cambia porque hay cachado que cuando pasó esta hueá del cabro chico ese del Tomasito también estaban hueando unos psíquicos y hueá raras. País culiado, weón. Felipito exodia. Curiado como el trigo. ¿Tú viste esto en los Casas Fantasma? ¿Tú ves qué? ¿Tú viste que andaban con una maquinita que la abrían y absorbía la leche? Que era como una... Ya, ahí en la maquinita. Eso, yo sé la maquinita. ¿Cómo se llama? ¡Buster! Como un aspirador. Como un aspirador. Mi niña desapareció aquí mismo en el pueblo. Cuando ellas venían para acá se bajó del vehículo empezó así. Cuando le hablamos... Le hacían, le hacían. Pero te estás conectándote con ella, te estás conectando con ella, le decía la otra, la del pelo más corto. Pobre gente, weón. Le decía. Puede ser la casa nueva, recién construida, pero es el terreno el que tiene espíritu. El terreno el que tiene espíritu. ¿Cómo puede? Que por envidia o por algo. Esa hueá la vio en poltergeist. Weón, estos hueá lo único que son, son cinéfilos nomás de par de viejas culiadas. Jugaron con el dolor de nosotros. Sí, exacto. Pobre gente, weón. Nos gustaría recorrer la casa, ¿sí? Sobre todo su dormitorio, para empezar que es ahí donde más la molestan. Queremos que los espíritus los vamos a empezar a arrinconar, como se dice. Según ellas, aquí hay un poderoso maleficio con muchos espíritus oscuros, pero que no tardarán en hacerlos desaparecer. Ponte ahí al silloncito, quédate tranquila. Si te sientes que te van a tirar para atrás, no hay problema porque está al sillón. ¿Ya? ¿Estás relajada? Sí. ¿Qué? Muévala. Cecilia, no pasa nada. La dueña de casa no se mueve. Y lo que sí se va a mover será otra cosa. ¡Mmm! ¡Mamá! 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 No te dije allá, te dije acá. Todos los... Ahí se lo pone hecho, gracias. Supuestos fenómenos paranormales que están ocurriendo en esta casa son trucos que han sido preparados por nuestro equipo de producción. Mira, mientras más te asustes, más lo alimentas. ¿Eh? ¿Estamos? Mientras más te asustes, más lo alimentas. Diría que eso lo vio en el conjuro, pero en estos años todavía no había salido el conjuro. ¿Cómo es posible que experimentadas psíquicas no se den cuenta del viejo truco del cuadro que se cae solo? Exactamente. La única explicación que tenemos hasta ahora es que en la medida que van pasando estas cosas, ellas agrandan aún más la situación, supuestamente paranormal, para infundir más miedo. que andas sonámbulos. Y por ende, cobrar más dinero. Me han transformado oscuro mejor. Me han transformado oscuro mejor. ¿Por qué me han transformado oscuro mejor? Oye, pero qué chanta, por Dios. Ahí está entrando lo que hay en este dormitorio en el iso. Ese es un demonio, no es un espíritu. No es de este mundo. Ya hay calmado y no se supone que es como ultra brígido si es un demonio, como si hasta vos fueran de verdad. ¿Por qué abrí vos de querer canalizar? Y que te entre el demonio. Esto sigue. La weá chanta, bueno. Se le entró el demonio. Se le entró un demonio dentro de Elizabeth y su hermana está tratando de poder tener un diálogo con ella, pero el espíritu parece que... No, es que está hablando en voz, espulado, por favor. Así, el exorcismo de Emily Rose. Oh, le dio un saldo, bueno. Muy bien. Ay, qué vergüenza. Oh, concha de tu madre, weón. Ay, cómo puede ser tan chanta, por Dios. En este momento él está luchando porque quiere salir de ahí, pero no puede. Porque Elizabeth no lo deja. Claro. Lo vamos a mandar inmediatamente donde corresponde, así que... Tranquilo. Se puede pegar un tuto. Calma, espérate. Tranquilo. ¿Qué pasa? Todavía pasa. Sí, pero no quiero. Dice que estamos asustados. ¿Cómo perturbar la vida de ella? Mira la comenta. No viven, no duermen, no comen. Ay, por Dios, weón. Esta cosa es real, hijo. Y solas. Ay, ¿por qué este país así? Perdón, ¿por qué vivimos en Chile, cabrón? ¿Por qué no es chubucha? Por supuesto. ¿Quieres saber cuántos más hay aquí? Varias. ¿Varios? ¿Y tú eres el líder de todos? Podría decirse. Oh, por Dios, qué ligado. ¿Y se arriesga así? Porque es un espíritu. ¿Una burla? Es una burla que está haciendo con ella. Se le escapó una risa. No, es que el demonio se está burlando. Creen que se están riendo de nosotros, pero no saben que el que río último ríe mejor. ¡Ya río, dos de la noche! Se abre el portal. Se abre el portal. Vengan a buscarlo. A él. Vengan a buscarlo, inmediatamente. Y se lo llevan. Donde corresponde. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Llévenselo. Me está haciendo abdominales. El demonio se fue. Ellas no tienen nombre. Los nombres suelen poner ser humano. ¿Pero se está burlando a mí? Por eso, porque los demonios no tienen nombre, ¿ya? El ser humano le coloca nombre a las personas para diferenciarte unas de otras. Mentira que la guana acaba de dar así como la definición de un nombre. ¿Cómo lo colocaría a mí un espíritu? ¿Cómo lo colocaría a mí? Jorge. Podría ser un perro ignorante. Perro ignorante. Oh, conchetumari, loco. Uy, ¿por qué empezó a hablar así? ¿Por qué me llamaste perro ignorante? ¿Por qué eres tan sarcástica? ¿Qué es tan idónica conmigo? Estudié en un buen colegio. Oh, por Dios, weón. Si quieren hacer una pregunta, vayan al grano. No le den tan. Vale. ¿Está aquí? Ya. Oh, conchetumari, weón. Oh, qué terrible, culiao, weón. Oh, weón. Ah. Se abre el portal inmediatamente y me lo vienen a buscar a donde pertenece. No. después del terremoto se había abierto más el portal, ¿ya? Y él empezó ya. Después del terremoto se abrió más el portal. Había de andar a pular 100% aquí. Y él quería su terreno y quiere que se vayan. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Como había un portal abierto, el que tú tenías en tu cama vio la puerta y dijo, ah, puedo pasar para el otro plano y se vino para acá. Y más encima lo explica de una manera tan coloquial, así como que iba un demonio y de repente cachó un portal y dijo, eh, mira, me puedo ir para la tierra, ya, igual. ¿Qué chido? 423 de este demonio. Sí. 423 de este demonio. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Está hablando un jerigóncio. Weónima encima no dijo que los demonios culiados no tenían nombres, pero sí tienen un idioma. Tienen así, hay una lengua de los demonios pero no tienen nombres. ¿Qué está haciendo, weón? Compadre, esto vieron demasiadas veces el exorcista. Se abre el portal y lo vienen a buscar inmediatamente. Siempre dice lo mismo, se abre el portal y lo vienen a buscar inmediatamente. ¿Quién? Se supone que como que los otros brujos, o sea, los otros demonios están esperando del otro lado del portal y esperando que esta vieja dice, se abre el portal y me lo vienen a buscar de inmediato y los otros demonios dicen, ya, vamos a caer este demonio, weón. Ya, así está. Ya dijeron, ya dijo la Soda Peña. Soda Peña dijo que no se quiera más teculiado de vuelta. Yo me asusté mucho ustedes, chiquillos del equipo, sintieron... aquí el sonidista estaba pálido. ¿Por qué en un momento ustedes hablaron un idioma como un romanés o una lengua? En lengua. ¿Qué lengua es esa? ¿Una lengua de espíritu? Sí, el mundo espiritual es el que habla así en lengua, no es la misma. Lo que pasa es que nosotras... A ver, cuando recién partimos... ¿Cómo se dice hola? No tengo idea. No tengo idea. ¡Qué weá! Calmado. se habla en lengua y ella no sabe decirlo, entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Nosotros venimos a sacar todo lo que hay aquí. Todo. ¿Ya? Lo que no corresponde. Lo que no corresponde y que perturba la vida. ¿Qué? Ahora, en el comedor, comienza un nuevo acto de su show. el programa, cuñado. Para allá. O esta casa está demasiado cargada, o a lo mejor entre ustedes dos ya no se la pueden desde mi... Desde mi... ¿Se esconden o no se esconden? Chalo y se esconden. Te lo digo así a la forma de hablar de los ocho y de repente no se puede ver sobrepasado. Nosotros todavía no. No están sobrepasados. No, si están puro muleando, po. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Fui yo? Pero como que... ¿Algo se movió? ¿No se movió? ¡Ah, Eli! ¿Qué es esto? Quédate tranquilo. El jarrón. Es el jarrón. Era el último que quedaba. Igual estas viejas culiadas, aparte de que como... Aparte de los chantes y todos que son, me sorprende que ellas mismas no se asusten. Como que ya veis una hueá moviéndose y vos soy un culiado muy chanta. Por último, decís como... Uy, ya, igual te voy a ti que esta hueá. No, pero es como así. Hay que seguir... Hay que seguir estafando, güey. Mira con... ¿Me ha decidido güey? Oye, yo... Le tiró una putial de... La culiada chora, agarró a chuchado un demonio. El método de la culiada más ortodoxo y la iglesia ha aceptado agarró a putial de y me bonio y me bonio así que es brígida, ¿cachai? ¿Qué? Dante es inferno, así, ni uno se esculiado, güey. Mira con... que me ha decidido güey. Uy, uy, uy. Se nos puso un poquito de locera la cíquica. Eli, es el carro. Vulgarmente, se le salieron los choros del canasto. Güey, ni los Warrens se atrevieron a tanto, culiado, güey. Imagínate a la Anabel, la tienen ahí detrás de una guayesa, muñequita detrás puede decir, ¿qué te va a ir, fea culiada? ¿Qué te va a ir, fea culiada? ¿Pero este carro se mueve? No, no, no. ¿Pero no lo botaron? No lo botaron, se mueve. ¿Te notaste la diferencia? Sí. ¿Por qué? Porque quedaba uno entonces decir, oye, ¿qué voy yo? Si es lo que uno dice, y yo, ¿sáquenme de aquí? El último que dice quedo yo, ¿pocasai? Güey, ¿pero por qué? Si se supone que los guayones no quieren irse, po, los demonios. ¿No estás diciendo que veo un portal para acá y que se pasan los demonios? ¿Y ahora qué? ¿Resulta que quieren irse? Oye, ya, pues yo, oye, han exorcizado a todos. Ya, pos culiado, no te olvides de mí, po. A veces sale 600, a veces sale 700 de el material que tengamos que usar. Oh, conchito. 700 locas, pos culiado. Están millonarias, están millonarias, estas mujeres. Con eso, engañan la gente. Y se llama Purísima Piña, la vieja. El nombre culiado, nadie pensó así como, puta, es que nuestro apellido es Piña, pues mi amor, no deberíamos ponerle Purísima, po, a la señora. Se llama Purísima Piña. Esto lo tiene de precio. A veces tenemos que poberar un millón, ¿cierto? Un millón y medio. Oh, por Dios, culiado. Depende de lo que sea. Lo terrible de esto es que hay personas que les pagan estas cantidades de dinero. Ah, huevonado. Por desesperación. Sí, también. Un poquito de ignorancia, tal vez. Un poquito bastante. Vea la reacción de estas hermanas cuando quedaron solas. Es sorprendente que aún estando solas en el living no se salgan del personaje. Pero es muy pulento que lo agarren a chucha, huevon. Esa es la huevada que más me gusta. Mira, con ch***, que me ha de seguir huevado. Hemos descargado esta casa, ya no queda ningún espíritu. La familia de la señora Margarita y su hija Daniela van a poder dormir tranquilas de hoy día en adelante y ojalá nos volvamos a encontrar en otro programa de casos paranormales. Muchas gracias. Buenas noches. Y ese es como el final de la hueá piloto, se supone, ¿no? Nosotros llegamos acá como a las cuatro y media de la tarde y no sentimos nada, estuvimos en paz. No conocíamos esta casa. Si aquí todo lo hizo producción, todos se cayeron los cuadros, se cayó... Era mejor actrices que nosotras. Cuando se movió el jarrón de flores, está hecho por el equipo. Entonces, si alguien me dice que es un espíritu que lo está moviendo y yo sé que hay un compañero nuestro moviendo el jarrón... La encarga en otro capítulo es... Falso, o sea, el jarrón fue mentira, las caídas de los cuadros fueron mentiras. No corresponde que perturba la vida. Igual se asustó. Y extenderán su derecho a réplica en un tiempo más, porque la idea es que nos expliquen cómo vieron tantos demonios, tantos espíritus que poseían a ustedes dos sin haber ningún motivo aparente... Ah, o sea, que hay otro capítulo, entonces. Qué fome, porque quedé así como... ¿Y en qué momento? Así como, ¿cuándo se las cagan y vos te reías así como, hola, güey, de perro? ¿Qué? Chao, 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 chao. Goad Buster. ¡Gracias!